¿Qué es la celebración del Día del Hombre? ¿Qué es la celebración del Día del Hombre? ¿Qué es la celebración del Día del Hombre? Creo que nosotros debemos dejar el mundo mejor que lo recibimos, lógicamente en compañía de la mujer. Para mí el género masculino representa seguridad, amor, protección, dedicación. Uno, el apoyo del otro. Los dos juntos pueden hacer muchas cosas. En el Día del Hombre queremos resaltar los modelos positivos de masculinidad, promover al interior de la institución esas expresiones que hacen que los hombres también sientan que estamos en igualdad de condiciones hombres y mujeres en todos los ámbitos, tanto profesionales como personales, sociales. Yo creo que el género masculino en este momento y frente a todas las cosas que están sucediendo, somos un complemento en la sociedad. Sabemos que la mujer y el hombre hacen esa fuerza entre los dos. El género masculino representa el compromiso, representa la fortaleza, la vitalidad por la defensa y la promoción de los derechos de todos. Que haya igualdad en la sociedad y que la sociedad se construya con la base de que hay unos liderazgos de mujeres y hombres y que esos son promovidos por el hombre. Dentro del tema del Día del Hombre es importante recalcar que el hombre también debe ser el ejemplo en los valores de convivencia y sociales de la familia y de la sociedad como tal. La prevención en salud es muy importante porque el hombre siempre se ha caracterizado por ser el que menos acude a la salud, el que menos acceso tiene a la salud porque se cree muy fuerte. Y es importante que el hombre acceda a la salud para la prevención porque esa prevención ayuda a que los diagnósticos a tiempo nos permitan tener hábitos saludables y una vida saludable. Pero también queremos invitar al hombre para que cada día tenga más autocuidado, que se proteja, que se cuide, siempre con esa identidad de fuerza, de fortaleza, siempre es el duro o el pilar de la sociedad o de la familia. Pero queremos invitarlos hoy en su día a que tengan más cuidado por su salud, por su desarrollo mental, por su desarrollo laboral, por su integridad física, mental, espiritual, porque son muy importantes para nosotros. Entonces hoy en su día queremos felicitarlos, queremos invitarlos a este autocuidado y desearles que tengan un día muy especial hoy y de aquí en adelante. ¡Gracias!